Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Auch! Los monstruos de Halloween visitan al doctor Bienvenidos al hospital Tiburón Bebé Siempre que necesites te haremos sentir mejor ¡Sí, sí! ¡Paciente bruja! ¡Pasa, por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ven por aquí! ¡Auchi, auchi, au! ¡Me duelen los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! Solo espera y verás lo deliciosa que es mi sopa ¡Auch! ¡Auch! ¡Mis uñas! ¡Vamos a mirar un poco más de cerca! ¡Quédate quieta! ¡De verdad duele mucho! ¡Parece que te has roto las uñas gravemente! ¡Oh! ¡Eso parece doloroso! ¡La herida podría haber estado en contacto con gérmenes! ¡Te trataré de inmediato! Primero limpiemos la herida para que quede limpia y bonita Ahora que tu herida está limpia, alicemos las puntas de las uñas rotas ¡Con mucho cuidado! Ahora, para asegurarnos de que tu herida no se infecte, apliquemos un poco de esta pomada ¡Asegúrate de aplicarla suave y uniforme! Las uñas de la bruja están mucho mejor ¡No puede ser! ¿No sabes que una bruja siempre tiene las uñas largas? ¡Hazme las uñas largas otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Hay una manera! Podemos pegar uñas postizas encima de las tuyas ¿Qué tal esta uña verde? ¡Ah! ¡No creo que sean estas! ¡Está delicioso! Pero todavía no son exactamente las uñas que quería Entonces, ¿qué tal esta? ¡Sí, son perfectas! Sabía que las uñas largas eran lo que faltaba ¡Las uñas rotas de la bruja ya están bien! ¡Uñas rotas! Reemplazadas por otras Bruja sana, uñas sanas Tiburón bebé mejor Ya me siento bien Ahora estoy saludable y feliz ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal un poco de esta sopa especial como agradecimiento por ayudarme? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Solo una probada! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Truco trato ¡Es solo una broma de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Vampiro, pasa por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! 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 ¡Mi brazo se rompió! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡Mi brazo! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Eso duele! Parece que tu brazo está roto En muchas partes ¡Oh no! ¡Te ayudaré de inmediato a sentirte mejor! Tu brazo está muy hinchado Hagamos una radiografía para ver tus huesos Ahora estás listo ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡Tus huesos han desaparecido! ¡Te ayudaré a encontrar tus huesos! ¡No! ¡Este es el brazo de un hombre lobo! ¡Elegiré uno diferente para ti! ¡Es el brazo de un zombi! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es el brazo del vampiro! ¡Ese es! ¡Es mi brazo! Ahora creo que necesito prepararte un jugo especial lleno de vitaminas para ayudarte a recuperar la energía ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Oh no! ¡Eso se ve como sangre! ¡Paciente vampiro! ¡Ya está mejor! ¡Brazo roto, como nuevo ahora está! ¡Brazo sano, sano, cuerpo, tiburón bebé mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¿A dónde fue el vampiro? ¡No estoy seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy justo aquí! Los siguientes pacientes son los esqueletos ¡Entren! ¡Auchy! Mis huesos están fuera de lugar ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Qué divertido! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mis huesos! ¡Vamos a mirar un poco más de cerca! ¡Quédate quieto! ¡Parece que tus huesos están por todos lados! ¡Puedo ayudarte a poner todos tus huesos en su lugar! ¡No puedo recordar muy bien dónde va cada hueso! ¡Ajá! ¡Puedo usar mis lentes mágicos para ver qué huesos pertenecen a quién! ¡Rosa, azul, amarillo! ¡Ahora puedo ver a quién pertenece cada hueso! ¡Aguanten un poco! ¡Primero, juntemos el esqueleto rosado! Dejo a un lado todos los huesos amarillos y azules y junto a los rosados ¡Tarán! ¡Todo listo! Ahora, trabajemos en el esqueleto amarillo Dejo a un lado todos los huesos azules Y junto a los amarillos ¡Listo! Por último, el esqueleto azul ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! Creo que siento mucho dolor en las articulaciones Si bailas muy fuerte seguro que te doleran las articulaciones ¿Qué tal una inyección para que tus articulaciones se sientan mejor? ¡Ah! ¡Pero estoy asustado! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Oh! ¡Eso no estuvo mal para nada! ¡Wow! ¡Nos sentimos muy bien! ¡Podemos bailar todo el día! ¡Súper! ¡Tres esqueletos rotos, todos mejor! ¡Huesos de esqueleto! ¡Ahora están en su lugar! ¡Huesos esqueletos sanos! ¡Tiburón bebé el mejor! ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! Mostrémosle al Dr. Tiburón bebé Nuestro baile para demostrar nuestro agradecimiento ¡Chúmbala, cachúmbala, 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 chúmbala, chúmbala, la, 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 ¡sí! ¡Wow! ¡Gracias, pacientes esqueletos! ¡Me alegra mucho que todos se sientan bien ahora! ¡Muchas gracias, Dr. Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Ah! ¡A dónde se fue! ¡Por aquí estoy! ¡Bailemos una vez más! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, chúmbala, la, 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 ¡sí! ¡Asegúrense de tomárselo con calma por ahora! ¡Ok! ¿Por qué no se unen a mí la próxima vez, amigos? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!